Ya estamos de vuelta para presentar a Jampiero Díaz y el resumen que tuvo tu mejor tarde. Ese es nuestro programa en Gulas Televisión. Esto es hoy en mi canto, ok, concentradas. Hay látigo, hay látigo hoy. Perdón, ¿cómo es el tema de la descontada de puntos ahora? 100 puntos si cantas de manera correcta y menos 100 puntos si se adelantan. Así que atentos, por favor. Cuidado esa mano nerviosa. Cuídense. Valerianita para todos. No la vayan a... no la vayan. No la vayas. No, 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 no. ¡Suéltala, Robinson! Nada, ahí nos quedamos. Uy, Dios mío, no tengo ni idea cómo quedaron acumuladas. ¡Ay, Cristo Dios! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡Ay, no! Se me volaron tres puntos. Vamos a ver el puntaje. Del juego primero. Del juego no. Vamos a defender con el acumulado. No, 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 no. Los Tiktokers... Cero, pues. Nada, nada, nada. Vamos con el acumulado. Vamos a mostrar solo el ganador de la semana. ¡No, no! Me pongo nerviosa. Dios mío, permiso. Vamos a dar en primer lugar las inseparables con Tiktokers. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver el segundo lugar las nenas con 5.125 puntazos. Y en tercer lugar los Tiktokers con 5.075 puntos. 75 puntos, nada más, ¿no? Muy bien, nada, nada. Felicitaciones para las inseparables. Gracias, nenas. Tiktokers, lo máximo. Ha sido una linda semana. Eso fue todo, eso fue todo, eso fue todo por este domingo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en Hechos en Wilax. Hechos en Wilax.